Renegados de Renford, entrada a datos personales, Jason Soberby, capitán y mediocampista. ¡Ahora nadie puede detenerlo! Pequeño, pero bien formado. Estos músculos son inmejorables. Todo un caballero, pero lo principal es ser hombre. Nunca cierro el pico. Nos hacen para los grandes retos y yo soy uno de ellos. Me gusta mostrar mis habilidades. Gracias, Jason. Porque todos nos gusta el juego, los Renegados de Renford, sábados y domingos, en Nickelodeon.